No, 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 no y no, Rasek, no quiero salir, ¿no entiendes? Rasek, no quiero salir, en serio, no me llames más, no quiero salir. Puedo creerlo. Rasek, no quiero salir, no me llames más, te voy a pagar el teléfono, en serio. Qué pesado. Joven Nicolás, ¿le puede responder al joven Rasek? ¿Estás escuchando conversaciones ajenas, Montserrat? No, me escribió al inbox, lo tengo en el Face. Está bien, Rasek, ¿qué quieres para dejarme en paz? ¿No sabe tocar? Montserrat, escúchame, voy a salir a... ¿A un karaoke con el joven Rasek? Lo acaba de publicar en su muro. Yo solamente quería despedirme de mi hijita. Chao, mi amor. Chao, mi amor, hasta mañana. Te amo. Cuidado con las lagartonas. ¿Hacés todo el mundo con la señora Charo? No. Bien. Ya vemos. Con tanta salidita, en cualquier momento cae ante una lagartona. Tu bichita, mi niña Libranche. ¿Cómo trae ya? Y una norteña me vas a matar. La... José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Ingrid. Hola. Estoy un poco molesta porque terminaste con Ferita. Sí, me imagino. Mira, te explico. Tu amiga... No, perdón, no quiero hablar de eso. Tranquilo. Ah, qué bueno. Yo tampoco. ¿Qué has pedido? Una de Vicentico. Ah, y una de Britney. ¿Qué has pedido de tomar? Ay, qué gracioso. ¿Es broma? ¿Cómo era por ver esa canción en un karaoke? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. ¿Keén se anima a cantar aquí con nosotros? Acá viene el escenario. ¿Quién se viene? ¡Ya! Si yo acá te volví a Britney. Ya sé. Muy bien. Tú, la pelirroja. Ven aquí. No, pero si yo no soy pelirroja. Dios, a ver qué cosa hay que soportar. ¿Y vos? ¿Karaoke? Gracias, perdóname, pero no puedo estar acá. ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que eres para mí. Simplemente yo quisiera Saber si me vas a querer Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Angelito, buenas noches Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí ¿Qué fue eso? Hola, Charo. Hola, Liana. Viniste a ver a mi nieta. ¿Cómo quedamos? Qué bueno. Te va a encantar. Es igualita mi Grace. Sus ojitos, su boquito, su pelito. Es hermosa. Y anoche, anoche salí con tu tío Rasek. No, no, no te sorprendas y no te molestes. Ah, sí, yo me despedí de tía antes de salirte y tu beso de buenas noches, solo que estabas dormida. Bueno, el asunto es que fui a un karaoke. Y pasó algo que no sé cómo explicarte, mi amor, porque... ¿Una? Sí, no, ni yo lo entiendo. Jamás... Mami. Jamás pensé que alguien iba a cantar... esa canción. fue tan... tan especial, tan precisa, tan... ¿Tan qué? ¡No me dejen ascuas! ¿Quién cantó esa canción tan especial? Era la canción del Taxi Churro. Sí, sí, en lo mejor de la noche un grupo de chicas se puso a cantar la canción del Taxi Churro. ¿Puedes creer que esa porquería está en los karaokes? ¡Ay, pero tiene su ritmo! Sí, le estaba enseñando a la bebé unos pasitos. ¿Verdad, Daniel y Francesca? A ver. Sube a mi Taxi Churro. No, Monserrat, ¿por qué no le enseñes ese tipo de bailes a mi hija? No, pero le sale bien bonito, mire. A ver, sube a mi Taxi Churro. Monserrat, nada de perreo para bebés. Ay, lo siento. Y no me mires así tú. Será la canción de tu tío Joel y lo quieres mucho, sí, pero... es una reverenda porquería. Sí, lo es. Lo siento, no me gusta. Bueno, mi amor, sí, dame un beso, ya me voy a trabajar. Beso. ¿No iba a llevar a la bebé a la casa de la señora Churro? Y de paso conozco a tu familia. ¿Qué pasa? Ay, mi familia, yo los quiero mucho, pero... Bueno, ya no debe tardar en llegar la bebé que su papá la está trayendo. Ya. Ah, qué rico. Vamos, Monserrat, mejor llévala tú. Después la señora Churro me sale con eso del duelo y... Ah, ¿qué? No me diga que anoche que salió con el joven Rasec rompió el duelo con una resbalosa. Perdón, Monserrat, pero yo no tengo por qué darte explicaciones. ¿Entonces rompió el duelo? No, no lo rompí. Y por favor, no comiences con los chismes, ¿sí? Tú sabes que los González son capaces de lincharme. El que no la debe, no la teme. Bueno, yo no la debo. ¿Oba? No, no la debo. Y por favor, deja de darle cancha a mi hija, ¿sí? Ah, y deja de enseñarle perreo para bebés. No quiero que baile eso. ¿Quieres? No. ¿Pные? No. Mm. No. Gracias por ver el video.